Elia Espinosa tiene 71 años, vive en Concepción. Un día salió de su casa para botar la basura, pero sorpresivamente dos perros la atacaron. Pero no solo fue eso, la adulta mayor relató a la radio cómo fue mordida por uno de ellos. Me mordió y me siguió tirando la piel. No podía el perro zafarse de mi pierna. Yo empecé a gritar de quién eran los perros, porque andan varios perros también ahí. Y grité, grité de quiénes son esos perros. Enfurecí yo porque la sangre me corría por la pierna para abajo. Ese día estaba nublado, el zapato se me llenaba de sangre y me salía la sangre para afuera. Y el pantalón me lo hizo mil pedazos. Transcurridas las semanas entre curaciones y medicamentos, la adulta mayor tuvo fiebre y se desmayó. Debió ser hospitalizada por la gravedad de la herida de su pierna, por lo que presentó una denuncia por tenencia responsable ante la segunda comisaría de carabineros de Concepción. El médico cirujano del hospital regional, Marcelo Canales, entregó recomendaciones ante alguna mordedura. Lo primero que uno debería hacer sería lavar con abundante agua corriente la zona afectada y inmediatamente ver cuál es el perro, consultar con el dueño del perro si es que se puede ubicar. Porque de esa forma nosotros vamos a determinar si el perro es trazable o no es trazable. Luego acudir a un centro asistencial que puede ser APS, puede ser hospital donde sea. Idealmente APS porque cualquier unidad de urgencias debiese contar con vacunas antirrábicas y antipatánicas según sea el caso. Si no se tiene conocimiento del origen del perro, los médicos deberán administrar cinco dosis de vacuna antirrábica. Esto es bastante común. Según la Ceremi de Salud, en un 75% de los accidentes por mordedura se desconoce la identificación del animal. Recordemos que las personas que tengan mascotas deben registrar e implementar un dispositivo de rastreo, así también responder civilmente por los daños que causen los animales. Una ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía que busca que el relato de Elia y otras personas no se repita.